Y las manos arriba de todos, arriba, arriba, y lo cantamos bien fuerte, sí Me subí con otro queriendo olvidarte Y me fue posible de mi mente arrancarte Era tan hermoso, perfecto, buen amante Que no ocupo el minuto con el enredarme Era obsesionante ver su cuerpo sobre el mío Respirando el mismo aire que no llenaba este vacío sin final Te quise olvidar tus besos Al que me puse tu recalabas Te quise olvidar tu amor Y solo en el enredarme, te quise olvidar Que absurdo y que tonto pensar Que con otro cuerpo debo olvidar Y todas las manos arriba haciendo Aún no sé por qué te fuiste de mi lado Lloré tu partida como un niño abandonado Sigo noches frías buscándote en mi cuarto Y no encuentro más que un alma hecha pedazos Mi cuerpo te grita que regreses otra vez Quiero amigarme en tu piel Y contigo amanecer de nuevo Yo te quise olvidar tus besos borrar Estuve con otro y me quedó la soledad Y yo lo hice mío y en él me veía Tan absurdo y que tonto pensar Y con otro cuerpo te iba a olvidar Mientras me entregaba en ti Yo pensaba que es que yo Te llevo grabado en mi ser Y con las manos arriba, 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 arriba Y con las manos arriba, 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 arriba con otro puerto te iba a olvidar, yo te quise, yo te quise, te quise olvidar, te quise olvidar tus besos, yo te quise, te quise olvidar. Y que se escuchen los aplausos bien pero bien fuertes.